O sea... El Torito tiene gol al arco... ¡Gol! Nacional, Nacional, Nacional el Torito... Diego Rodríguez... ¡Gol! De Nacional... El Torito un derechazo bárbaro... El Torito Diego Rodríguez cuando fue luchar por las alturas el futbolista Suárez... Que para mí estaba adelantado... Chocando con el arquero Green... Tras el rebote a los 14 minutos del primer tiempo... Como venía, la metió junto al posto derecho... El futbolista Torito Rodríguez abre la cuenta nacional... Fiesteja el centenario... Uno para el bolso... Cero para el posto blanco... Y igual Torito Rodríguez el autor de gol... ¡Bolazo de Cololo! Y bueno, eso será lo que hay que ver... Pero un nacional que cuando arrancaba en velocidad hacia el arco de Green... Tenía claridad... Y ahora finalmente la encuentra... Es cierto... Con un rechazo que hace bien el arquero... Ganando por arriba... Pero una pelota que queda para el Torito Rodríguez... Que quedó solo... Frente al área... Y sacó remate justo... Contra el Caño... Para poner arriba a Nacional 1 a 0... En menos de un cuarto de hora... Nacional logró romper la resistencia de Plaza Colonia... Que salió a presionar alto y en el medio... Para no dejar jugar... Igual se las ingenió para armar circuitos... Igual se las ingenió para jugar... Igual se las ingenió para llegar al gol... Veremos la posición de Suárez... Pero el Torito Rodríguez... Que viene jugando... Muy buenos partidos en las últimas fechas... Corona ahora... Esas actuaciones... Con una muy buena definición... Para el primer gol en este partido... Fútbol por Carve... El abrazo para Andrés Bódega... Para Juan Pablo Borneo... Para todos los amigos de Sinte Plaza... Pasó la lluvia... No se filtró nada el otro día... Maravilla Recuplar... Producto de Sinte Plaza... Y claro... Señores... Tiro libre por derecha para Plaza... Llegará con la pelota aérea... Contra Lera Tricolor... Buscando el empate... El equipo de Ale Capucha... Llegará por derecha al centro... A ver, a ver, a ver... Mamedero... Por Carve estamos... A ver, a ver, a ver... A ver... ¿Cuánto tiempo? Veinticuatro minutos y medio... De la primera parte... Llega Medero... Centro el primer palo... El rebote está... ¡Gol! 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 ¡Pata Blanca, Pata Blanca! ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia, señores... Un entrevero, eh... Créanme que fue un entrevero... Por derecha... En forma de córner corto... Llegó el centro de Medero... Después un entrevero... Quiero ver quién aparece... Creo que es Redín, eh... El último que la empuja la pelota... ¡Redín! Gracias, Redín... En el arco del Amsterdam... Fue un entrevero bárbaro... Un entrevero bárbaro... En el primer palo la rozaron... Y allí en el área chica clase... En la golline, eh... Allí... Apareció Redín para marcar... A los 24 y media... Para poner el empate... Uno para Plaza... Uno para Nacional... Aquí en el centenario... Redín, el autor de Gona... Golazo... De Cololo... Un tiro libre... Con muchísimo veneno... Un tiro libre a la boca del arco... Un tiro libre, además... Buscando la peinada en el primer palo... La arremetida de tres hombres de Plaza Colonia... La pasividad del fondo tricolor... Pero... Una jugada... En la que todos los jugadores de Plaza... Que estaban en el área... Sabían lo que iba a pasar... Fueron a buscar cada uno... Lo que iba a pasar... Preparada... Y salió muy bien... Salió muy bien... Y sorprende ese toque... En el borde del área chica... Ese anticipo... Que mueva toda la defensa... Incluido... El arquero Rochete... Que trata de ir hacia atrás... Volando... Pero no alcanza para desviar una pelota... Y Redín la empuja en la línea de gol... Para empatar rápidamente... Fútbol por Carve... Arriba de Guzmán... Va saliendo... A la plaza por Zurda... El Nacional de Bodecine... El esférico la tiene el Torito... El Torito para Carvallo... Círculo central... Va saliendo Nacional... Está 1-1 el partido... La tiene Carvallo... Recién un remate de Suárez... Que tapó no tabla... El arquero Guirín... Ataca Nacional... Bien el Pumita... Toca al medio... ¡Y sigue Suárez! ¡Gieeeel! ¡Nacional! 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 ¡El luchador Suárez! ¡Gieeeel! De Nacional Lucho, Lucho Lucho Suárez Allí estaba entrando en el corazón del área menor Para Compierre izquierda tocar al fondo del arco La pelota La corrida por derecha fue el Pumita que está ganando en el segundo tiempo Allá a espaldas De Jordan Pasó, metió la pelota atrás hace un ratito Una volea de Suárez La tapó notable Green Era simplemente un aviso De lo que iba a pasar un ratito después Convierte en el arco de Amsterdam Por ventaja nacional Aparece Suárez, el hombre gol Dos para el bolso Uno para Plaza, luchador Luis Suárez, el autor del tanto Golazo De Cololo Una, dos y tres veces Se escapó el Pumita Rodríguez Por la derecha y levantó el centro Y esta vez lo encontró a Suárez Que casi en la boca del arco Lo anticipa a Green y le manda la pelota por encima Para marcar el 2 a 1 Una vez más Y no pudo Plaza Salvar Esa situación en el complemento Mucho más el Pumita Acá lleva hasta el fondo una vez más Y Suárez Le pone El 2 a 1 nacional Otra clase Otra categoría Otra jerarquía Otro nivel Todas las definiciones de primera Una la sacó Guirín De forma increíble La otra Pumba Adentro El Pumita Desnivelando Y Suárez Bombardeando Ponen a ganar a nacional Fútbol por Carve El 10 Leando Sur Bueno Tres cambios con mucha calidad Con mucha calidad Pelota que tiene Carvallo Por Carve Estamos 2 a 1 con Albolso Mira para Zones Por derecha Correza Por derecha Corre Zabala Vira para Zones Va para Zabala Gran pase Está el tercero Al arco Gol 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 Nacional 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 Zabala Gol Gol Pelota larga Para Suárez Que articuló Todo el avance Triconor Veía que por derecha Iba Zabala Lo aguantó Lo perro Que llegara cómodo Le puso la pelota Para quedar De cara al arco De Green definido Con pierna derecha Junto al pote Derecha Del arco De la truna La pelota Al fondo del arco Nacional pone El torcero Le queda al partido Ahora un buen pase De Suárez Gran definición De Didi Gol de Nacional 3 a 1 El bolso Frente a plaza Diego Didi Zabala Lo torre con Gol Lazo De Colono El distinto El de más clase El diferente Ahora Como conductor Y asistiendo Así la manejó Suárez Zabala Simplemente Tuvo que encontrarse Con la pelota Y ponerle Un toque De calidad Para definir A un lugar Imposible Para el arquero Nacional Remata el partido Cuando Capucho Manda tres cambios Para refrescar Ese mediocampo Para tener opciones A ir por el empate Ahora se encuentra Dos goles atrás Porque apareció Suárez En una contra Que manejó Perfectamente Tocando para Zabala Que lo enfrentó Al arquero Guirín Guirín se jugó A la izquierda La pelota Se mete por la derecha Y Nacional Y Nacional Empieza ya A liquidar Un partido Sumamente difícil Fútbol Por Carve Tocando a la izquierda Tocando a la izquierda Tocando a la izquierda